Entre aplausos y cánticos, más de un centenar de empleados públicos sanitarios se han concentrado esta mañana en varios puntos de la región para protestar por el aumento de su jornada laboral de 35 a 37 horas y media la semana. En Toledo, concentración a las puertas del Hospital Nacional de Paraplégicos de una treintena de trabajadores que se muestran indignados. Solicitamos al Gobierno de Castilla-La Mancha que realice todos los trámites necesarios ante los tribunales para que se anule esta sentencia. Pedimos al SESCAN que no volvamos a realizar las jornadas maratorianas de hasta 12 horas que se hacían antes y que suponía la imposibilidad para los trabajadores de conciliar la vida familiar y laboral. Concentración también más multitudinaria en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Todos exigen que se mantenga la jornada de 35 horas o en el caso de tener que ampliarse, se trabaje media hora más al día. En el caso de que haya que hacerlo, sea solo media hora diaria, como ocurre con otros trabajadores, puesto que será lo que nos permite un poco poder conciliar nuestra vida personal y nuestra vida familiar con respecto al horario de trabajo que tenemos. Durante esta mañana, funcionarios y personal laboral de la Junta han negociado posibles soluciones ante la imposibilidad de tomar medidas que impliquen el aumento de presupuesto para el personal afectado por la realización de turnos. La mesa sectorial volverá a reunirse el próximo lunes, pero de momento mañana le tocará el turno a la negociación del personal sanitario en la mesa negociadora del SESCAN.